Un grupo de transportistas de la zona de Cotobrús también estuvieron presentes en la manifestación que realizaron este lunes desde Palmares hasta San Isidro del General. El grupo pertenece a una asociación que apoya en todo momento la protesta ante el plan del CTP. Estamos un poquito larguito aquí de Pérez, pero aquí estamos pulseándola, haciendo la fuercita. Nosotros pertenecemos a una asociación de autobuseros unidos del cantón de Cotobrús. Estos transportistas están muy preocupados porque son muchas las personas que dependen de este negocio y que se quedarían sin trabajo. De nosotros dependen un montón de gente, tanto como choferes, mecánicos, nuestras familias, las familias de los choferes, es muy preocupante. Una treintena de transportistas están apoyando el movimiento. Nosotros somos, bueno, de lo que nosotros tenemos como asociación, que están en la asociación, somos 30, ahí lo dice en la lona que andamos en la buseta. Pero fuera de ahí hay algunos más, ¿verdad?, que no se han agremiado, pero bueno, digamos que seamos 30, pero somos más. Y solamente lo que es el cantón de Cotobrús, pero la zona baja, y ahí es también otro montón que, bueno, nosotros como asociación nos hemos organizado, pero ellos inclusive están a las ganas de que nosotros lo tomemos en cuenta a ellos, ¿verdad? Entonces estamos también. Y esto va a ser algo bonito para fortalecernos más, no solamente el cantón de Cotobrús, sino que todos los cantones, y pienso que son los medios más importantes de unirnos para defendernos. Toda la zona sur está apoyando esta protesta contra la intención del CTP de darle las líneas de estudiantes a grandes empresarios. Transportistas de San Vito, Río Claro, Palmar Norte y Buenos Aires de Punta Arenas están unidos en el movimiento.